Si se perdieron tus AirPods, AirPods Pro o AirPods Max, puedes obtener ayuda con la app Encontrar. En la pestaña Dispositivos de Encontrar, toca tus AirPods. Según qué modelo tengas, es posible que aparezcan el audífono derecho y el izquierdo por separado. Si tienes los AirPods Pro de segunda generación, es posible que el estuche de carga MagSafe aparezca junto a un audífono. O aparte, toca lo que quieras buscar. Buscaremos un estuche de carga perdido. Si tus AirPods están fuera del rango de Bluetooth, aparecerá un botón Cómo llegar a la derecha del menú del dispositivo. Puedes tocarlo para abrir mapas y ver su última ubicación registrada en el mapa. Si tus AirPods de tercera generación, AirPods Pro de primera o segunda generación o AirPods Max están cerca y dentro del rango de Bluetooth, aparecerá un botón Buscar. Cuando lo toques, tu iPhone te indicará cómo llegar a su ubicación. Para comenzar, mueve un poco el iPhone por el lugar donde estés. Una vez que el iPhone se conecte, la app Encontrar te informará si te estás acercando o alejando de los AirPods. Si buscas el estuche de los AirPods Pro de segunda generación, el rastreo preciso puede indicarte exactamente cómo llegar a ellos. Puedes tocar el botón Reproducir sonido en la esquina inferior derecha y dejarte guiar por el sonido hasta encontrarlos. Si estás en un lugar con poca luz, aparecerá un botón de linterna en el centro inferior de la pantalla. Puedes tocarlo para activar la linterna del iPhone. Toca el botón de cierre que parece una X en la esquina inferior izquierda para volver atrás una vez que los hayas encontrado. Si aún no logras encontrar tus AirPods, puedes activar el modo perdido para obtener ayuda para recuperarlos. Esto funciona con los AirPods de segunda y tercera generación, los AirPods Pro de primera y segunda generación y los AirPods Max. Solo desliza el dedo hacia arriba sobre la barra horizontal y toca Activar en Marcar como perdido. Una vez activado el modo perdido, recibirás una notificación la próxima vez que esté disponible su ubicación. Además, tus AirPods permanecerán asociados con tu Apple ID, de modo que si alguien intenta usarlos, se mostrará su ubicación. Para activar el modo perdido, puedes tocar Continuar y seguir los pasos en pantalla. Si quieres eliminar tus AirPods de la app Encontrar, toca Eliminar este dispositivo. Una vez que lo hagas, no podrás buscarlos con la app Encontrar y tendrás que volver a agregarlos si los pierdes. Así es como la app Encontrar puede ayudarte a recuperar tus AirPods perdidos. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.